Tu amor es tan puro, se hace fácil amarte Señor, en mi alma mi deseo es Que pueda amarte aún más que a mí mismo Sella en mi corazón el fuego de tu amor Te amo, eres toda para mí Te amo, eres toda para mí Tu amor es más puro que la luz del sol En palabras no hay explicación Deseo amarte aún más que a mí mismo Sella en mi corazón el fuego de tu amor Tu amor es tan puro, se hace fácil amarte Señor, en mi alma mi deseo es Que pueda amarte aún más que a mí mismo Sella en mi corazón el fuego de tu amor Te amo, te amo, eres toda para mí Te amo, eres toda para mí Tu amor es más puro que la luz del sol En palabras no hay explicación Deseo amarte aún más que a mí mismo Sella en mi corazón el fuego de tu amor Sella en mi corazón el fuego de tu amor Te amo, eres todo para mí Me amo, eres todo para mí Me amo, eres todo para mí Mi amor es tan puro que la luz del sol Mi amor es tan puro que la luz del sol En palabras no hay explicación Deseo amarte aún más que a mi Cristo Sella en mi corazón el fuego de tu amor Sella en mi corazón el fuego de tu amor La luz del fútbol El fuego de tu amor Le fuego de tu amor